Estoy convencido, mis hermanos, que en el Evangelio de Juan hay una clara diferencia entre lo que es vivir y lo que es aplazar la muerte. Son dos cosas distintas. O tal vez lo podríamos expresar también de este modo. Una cosa es vivir y otra cosa es sobrevivir. Sobrevivir es aplazar la muerte. Pero aplazar la muerte no le quita su lugar, su trono y su señorío a la muerte. Entonces, el que simplemente sobrevive no ha vencido a la muerte. El que aplaza la muerte, en realidad, no le quita su fuerza y no le quita su presa y su victoria. Por eso, la palabra vida, especialmente a lo largo de este capítulo sexto de San Juan, que hemos venido meditando, la palabra vida es algo mucho más intenso. La vida es propia, en primer lugar, del Padre Celestial. Dice Jesús, el Padre que vive, me ha enviado. El Padre, el viviente, el que vive, el que tiene vida. Y es evidente que la vida que tiene el Padre, nadie se la quita. Es evidente que esa vida le pertenece. Es la vida que no tiene restricciones. Propiamente, el término griego que se utiliza en el Evangelio de Juan para referirse a la vida eterna, es una vida sin restricciones. Cuando uno piensa en vida eterna, sobre todo uno piensa en la duración. Y uno piensa en vida que dura y dura y dura. No, en San Juan esto es mucho más profundo y también mucho más bello. La vida que rompe todo dique, la vida en plenitud, la vida sin restricción. Esa es la que tiene el Padre Celestial. Y esa es la vida que ha comunicado a su Hijo. Y esa es la vida que el Hijo, enviado por el Padre, trae a esta tierra. Y por eso cuando nos alimentamos de Jesucristo, no estamos simplemente aplazando la muerte, sobreviviendo. No. Por eso la fe cristiana tampoco puede restringirse simplemente a un modo de resolver problemas. Por ejemplo, un modo de infundirle una cierta estatura ética a la sociedad, de manera que la gente tenga unos ciertos códigos de comportamiento. Cuando se reduce la fe a unos códigos de comportamiento, en el fondo lo que estamos diciendo es que esa supuesta fe solo sirve para sobrevivir, porque claramente las personas, de todos modos, siguen muriendo. La fe es mucho más que eso. Sí, la fe tiene su capacidad de florecer ya en esta tierra. Es verdad que la fe se muestra. Es verdad que la fe florece con actitudes de generosidad, de justicia. Pero ese no es el núcleo, ese no es el centro de la fe. El centro de la fe es comunicar, es abrirnos a una vida que no tiene límite, como la vida del resucitado, como la vida del Padre Celestial. Ese es el núcleo de la fe. Abrirnos a esa, a esa vida. La vida que vence a la muerte. Y esa es la vida que Cristo quiere darnos. Y eso es lo que significa creer. Creer es reconocer que esa vida se ha hecho presente en nosotros. Es la que el Evangelio de Juan llama vida abundante. Porque la otra es vida escasa. Es vida que se agota, se vuelve gotitas y finalmente se extingue. ¿Dónde están? Pregunto yo. ¿Dónde están los cristianos católicos que tengan gozosa convicción de esto? Porque cuando uno se da cuenta de esto, entonces también entiende por qué Cristo dice, el que me come, el que cree en mí, vivirá por mí. Ahí es donde uno entiende que sin Cristo, de nuevo quedaríamos simplemente en la triste, en la limitadísima supervivencia, que nada arregla. No, nosotros vivimos por Cristo. Nosotros vivimos en Cristo. Él ha traído vida. Y nuestra fe es la puerta para esa vida que no acaba, que no muere.